Susténtame Señor Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy Que tiemblo ante la tentación Del enemigo tentador Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Aleluya Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy No ves que débil soy Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor, susténtame Jesús Susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No me olvides porque poco soy Dame fuerzas, dame aliento 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 ¿Por qué te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, cuando buscándote siempre estás. Cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, cuando en pecado tu vida estás. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. ¿Por qué te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti, piensa lo triste? Que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste, cuando buscando que siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, cuando en pecado tu vida estás, piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor, regresa, oh Dios. ¡Santo! Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva, Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo, cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena, de la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas, Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema, cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clámalo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes, Clámalo a mi que yo, que yo te responderé, Clámalo a mi que yo, que yo te responderé, Clama a mí, que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Clama a mí, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Clama a mí, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo... ¡Gracias! ¡Gracias! En esta vida Y si hablo de milagros Y de tantas cosas bellas Que me has mostrado No termino esta noche De contar las tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Al principio no entendía Tantas cosas misteriosas En la vida mía Pero ahora te agradezco Porque ya me has mostrado Y me has dado la vida Y si hablo de milagros Y de tantas cosas bellas No termino esta noche De contar las tantas cosas Y de tantas cosas Que me has regalado tú Yo quiero amarte Yo quiero amarte Con toda la vida Con toda la fuerza del corazón Y yo quiero amarte Porque tú eres mi vida Y yo quiero amarte Y yo quiero amarte Y yo te amo solo a ti Y yo quiero amarte Y yo quiero amarte Y yo quiero amarte Y de tantas cosas Y de tantas cosas bellas Y de tantas cosas bellas Que me has mostrado Y yo quiero amarte Y yo quiero amarte Y yo quiero amarte Y yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo te amo solo a ti Yo quiero amarte Con toda la fuerza del corazón Porque tú eres mi vida Y yo quiero amarte 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 Aleluya Aleluya Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saber lo estarás viviendo Y así mismo te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañes porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Simple, igual yo ¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que haya en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, ver y hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, ver y hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, ver y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, ver y hogar Más allá del sol ¡Aleluya! ¡Aleluya! Más allá del sol Anche in questa vita Yo no c'ho ricchezza So che su nel cielo Yo c'ho una mansione O di fentación Nel sol Al di là del 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 sol Gracias.